El Tan Lanchuen o boxeo de la mantis es un famoso arte marcial creado en imitación de las características y movimientos de la mantis. Entre sus características principales destacan la rapidez y la variedad, que sirven para defenderse y fortalecer la salud, entre otras cosas. El Tan Lanchuen, cuyos golpes pueden ser cortos o largos, generalmente combinan series de golpes enérgicos o flexibles y han asimilado como parte de su evolución los estilos de otros boxeos chinos hasta convertirse en una escuela independiente. Este arte marcial tiene 300 años de existencia. Su fundador fue un luchador llamado Wang Lang de la provincia de Shandong, que vivió entre finales de la dinastía Ming y comienzos de la Qing, en el siglo XVII. La leyenda dice que Wang, después de perder una competencia marcial, regresó a casa. En el camino vio un combate entre una mantis y una cigarra. Quedó impresionado por la forma en que la mantis movía sus patas delanteras para defender y atacar, además de la velocidad y voracidad que el insecto desplegaba durante la lucha hasta vencer a la cigarra. Posteriormente se dedicó a estudiar los movimientos de la mantis y desarrolló las técnicas de lucha basándose en la observación del insecto, creando un nuevo estilo que llamó Tan Lanchuen. Este, luego de varios cientos de años de evolución, se subdividió en tres subestilos importantes. Mei Hua, o flores de ciruelo, se caracteriza por una rápida sucesión de acciones elásticas de ataque, como si fueran ciruelas. Qi Xing, o siete estrellas. Incluye siete estrellas del cuerpo, la cabeza, los hombros, los codos, las muñecas, las nalgas, las rodillas y los tobillos. Y siete estrellas de pasos. Y Liu Ge, o seis armonías. Se refiere a la combinación de los seis boxeos Shin Yi, Tung Pi, Hua Hua, Tai Chi y Pi Hua, o la armonía entre las seis direcciones, arriba, abajo, hacia la izquierda, a la derecha, adelante y atrás, y la cooperación estrecha de las diversas partes corporales. Todos estos estilos subrayan la imitación del espíritu, la mezcla de los movimientos largos y cortos, la alternativa de ataques hacia arriba y abajo, y la conexión del interior y el exterior, manteniendo siempre posturas correctas y completas, y utilizando hábilmente las formas de las manos, los pies, las piernas y el cuerpo, con el fin de explotar la fuerza con velocidad y flexibilidad. Después de la fundación de la República Popular China, el Tan Lanchuan se incluyó en la demostración y competencia de Wu Yu. Tras varios siglos de transmisión y desarrollo, el Tan Lanchuan formó un sistema técnico integral. El contenido de habilidades comprende el ejercicio individual, la lucha colectiva, la lucha a mano limpia y con armas, entre otros. El arte de la mantis, aunque sea tratada como boxeo de mímica o imitación, enfatiza el espíritu y ferocidad de la mantis, más que procurar una mera imitación superficial de los movimientos del insecto. El Tan Lanchuan utiliza una gran variedad de métodos de ataque, a saber, agarre, derribo, agarre combinado, inmovilizaciones, ataques a puntos de presión y técnicas de pelea aérea y terrestre. Todos los ataques y derribos son empleados en sucesión rápida desde unas posiciones bajas, sólidas y móviles. Las habilidades de pie del Tan Lanchuan son rápidas y siempre cambiantes como los pasos del mono, con un estilo feroz en el ataque y altamente evasivo en la defensa. La práctica del Tan Lanchuan ayuda a cultivar la voluntad de combate firme y la capacidad de hacer frente al cambio inesperado.